En la escuela primaria Sargento Mariano Chilo de la Junta Auxiliar de Xalacapa, el día de hoy se desarrolló un taller destinado a los alumnos de quinto y sexto de primaria, donde los alumnos mediante figuras geométricas de papel de china aprendieron a crear globos de cantoya. Miren, el taller que se está organizando en este día es con la finalidad de que los alumnos trabajen figuras geométricas y bueno, pues sepan cortar, sepan pegar, y más que nada conozcan las técnicas de cómo elaborar un globo de cantoya. Para esto conseguimos el apoyo de gentes especialistas en estos trabajos y que nos vienen apoyando desde Tuzamapan. El taller fue impartido por el joven Alejandro Galicia, proveniente del municipio de Tuzamapan, quien por más de 15 años se ha dedicado a la elaboración de estos globos. Me contactaron por medio del profesor Anatolio, y él es el que me dijo que si lo podía yo apoyar en la elaboración de los globos, y pues aquí estamos ayudando a esta escuela. La hora de entrada creo que son ocho y media, nueve de la mañana, desde esa hora estamos aquí participando. ¿Qué es lo que tú les explicas a los niños? Ahorita les estamos explicando la forma de cortar, de cómo pegar, y los pasos para armar un globo, el más sencillo, y ya de ahí ellos se van dando las ideas para realizar otros más. Eso ya ellos mismos lo están, se la están ingeniando, ya se están dando ideas de cómo armar, yo nada más les di los tips de cómo armar, y ya ellos son los que se crean ideas. En entrevista con el profesor Abacub Guerrero, nos comenta la importancia de fomentar en los alumnos estas habilidades, y una vez que los alumnos terminen con el trabajo de estos globos, se elevarán el próximo 12 de diciembre en el parque de esta junta auxiliar. Principalmente es de que los alumnos de esta escuela sepan convivir, sepan trabajar en equipo, y más que nada convivir con respeto, principalmente los alumnos más grandes que son los de quinto y sexto. Y bueno, como les decía en un principio, es con la finalidad de que también sepan convivir en la armonía, y bueno, que todo este trabajo sea para bien de ellos, que conozcan más las figuras geométricas, y la elaboración principalmente de un globo de Cantoya. Así es, los alumnos más grandes van a ser los dirigentes para que los demás grupos, los de cuarto, tercero, segundo y primero, ellos también vayan aprendiendo a elaborar estos globos, y bueno, les comento, estos globos se tendrán que elevar posteriormente el día 12 de diciembre a las 12 del día.